Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Arrancamos esta semana con ricas recetas, súper fáciles y de esas que normalmente nos salvan del bache y sobre todo que gusta a toda la familia. El día de hoy vamos a hacer un pescado a la parmesana, para lo cual los ingredientes son súper sencillos. Tenemos un poco de pescado, un pescado blanco, un pescado de sabor suave y amable, porque al mezclarlo con el ajo y el parmesano, no queremos robarle el estrellato, ¿verdad? No queremos que compartan, más claro que combaten, que estén ahí. Yo quiero ser la estrella, yo quiero tener más sabor. Un pescado blanco, mantequilla, queso parmesano, ajo y perejil. Y el toque crujiente, le va a dar estas hojuelas de maíz, los famosos cornflakes, pero eso sí, que no tengan azúcar, que no es más cornflakes, si bien es de una marca, no queremos hablar de eso. Quiere decir que son hojuelas de maíz, las que ustedes compran en una cajita, no sirven para esto. Y recuerde que esta receta la puede ver en nuestra web www.telerama.es, es la dirección para que usted pueda ver el paso a paso. Nos envíe comentarios, sugerencias, lo que quiere aprender a preparar. Y recuerde que este programa está hecho en vivo. Para ustedes, a que nos llamen, los teléfonos están en sus pantallas y les voy a recordar 072-863-904. O nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico hoycocina.es. Síganos también en Twitter y en Facebook para estar mucho más cerquita de ustedes. En Twitter, la dirección es arroba hoycocina.es. Y en Facebook, la fanpage Hoy en la Cocina. ¡Listo! Ahora sí que voy a empezar haciendo dos cosas. Número uno, precalentando mi horno. El horno tiene que estar súper caliente porque necesitamos que se cueza rápido. El pescado no necesita largo tiempo de cocción. Horno a 200 grados, precalentado. Y ahora sí vamos a leer un mail. María Charri desde Cali nos dice... Hola Virginia, me gustaría saber si las masas de choclo en vez de licuar se pueden moler. Por supuesto que sí, mi querida María desde Cali que nos describe. Qué lindo ser parte de todos los hogares, no solo en el Ecuador, sino en América en general. Le cuento, bueno, en el mundo, en España también nos ven. Mi querida María, por supuesto, moler el choclo en realidad es la primera forma en la que se hacen las tortas de choclo, los pasteles de choclo. Nosotros por hacerlo rápido o a veces ya no tenemos a disposición o a mano las máquinas de moler, pero lo ideal es que usted pueda moler el choclo, no licuar. Obviamente el licuado funciona siempre y cuando no haya la máquina de moler. Por eso es que, gracias por su pregunta, pero si usted ve aquí que licuamos es porque no tenemos a mano la máquina de moler, pero en casa si es que tiene, utilícela. Muy bien, lo que estoy haciendo este rato es torneando una papa. Le voy a dar una buena forma para que se vea linda al momento de presentar, sobre todo que esta es la guarnición, zanahorias baby y papas torneadas que va a acompañar este pescado. Listo. Sigo haciendo esto, pero les cuento que la Centro Sur está realizando una campaña maravillosa. Yo cuido mi energía con la Centro Sur, todos cuidamos de energía del planeta. Recuerden que la Centro Sur es una empresa que cuida mucho este bien que es tan útil para el desarrollo del país a través de mensajes como el personaje José Luz para llegar a niños, adolescentes, a todas las personas que somos conscientes. Y si no lo somos, pues desarrollemos esa conciencia porque este recurso es muy importante para el desarrollo del país. Usted desde su casa puede hacer muchísimo empezando por cuidar la electricidad o las luces que están prendidas y no son necesarias, pues apáguelas. Recuerden enfriar muy bien los alimentos. Yo enfrío muy bien los alimentos antes de ponerlos en la refrigeradora porque yo cuido mi energía con la Centro Sur. Bueno, vamos a lograr esta forma. Ustedes pueden ver, son como unos huevitos de papa. Esto voy a seguir haciéndolo en el corte comercial, pero esa es la idea. Papa pelada se mantiene en agua, tengo agua que ya está hirviendo para poder blanquear las papas. Pero vamos a continuar con lo que nos conciene que es el pescado. Para lo cual tengo aquí un poco de mantequilla. Bueno, no es un poco, es bastante. La mantequilla lo que va a hacer es darle un sabor muy especial y sobre todo que no nos va a sentar mal porque no la vamos a saturar, no la vamos a cocinar. Bien, es una grasa saturada al polverla líquida, pues nos va a ayudar a mantener un sabor espectacular del pescado y a darle esa humedad, ese juguito que se mantenga rico. Lo que hago para irme al corte comercial es lo siguiente. Pongo, esta es mi tortura china, siempre que paso el cuchillo suena como la tiza en el pizarrón. Bueno, calentamos entonces, si quiere, hágalo en el microondas, caso contrario, por aquí, caliento la mantequilla hasta derretir. Nos vamos al corte y ya venimos. Pescado a la parmesana. Ingredientes. Cuatro filetes de corvina, una taza de mantequilla, cuatro dientes de ajo, perejil a gusto, hojuelas de maíz sin azúcar y media taza de queso parmesano. Gracias por acompañarme una mañana más. Qué rico que es variar, hacer recetas diferentes. Como les digo, los ingredientes casi siempre los tenemos a mano. Por ejemplo, el pescado tan rico, tan fácil de conseguir y tan generoso que es el mar aquí del Ecuador, que tenemos una variedad increíble y el precio es también increíble. Si ustedes vieron en otro país, se dieron cuenta cuánto cuesta en realidad una buena corvina de roca. Para la gente que de pronto está en otro país y puede encontrarlo como Cibas, esa es el otro nombre. Para la corvina, reconocemos la corvina de roca por su forma. Tiene una forma que termina en punta alargadita y eso es importante reconocer, de la corvina blanca y la corvina de roca. Entonces, tengo por aquí unos filetes. Ahí está. ¿Cómo no aprovechar estos recursos? Yo sé que siempre consumimos pollo, carne, todos estos ricos alimentos que en realidad la naturaleza nos da, pero la proteína del pescado es mucho más saludable porque es más pura, es magra y sobre todo tiene menos grasa. Así es que aporta más nutrientes y vale la pena consumir. Por lo menos tres veces a la semana pescado es necesario. Dejen las carnes rojas para una o dos veces por semana como mucho. Bueno, tengo ya derretida. Déjenme cambiar estas hornillas. Tengo derretida ya la mantequilla. No queremos que se queme. Tenga mucho cuidado. Lo que hago ahora es nada más condimentar con un poco de sal y pimienta. Recuerde que la sal, con cuidado, si es que utiliza mantequilla con sal y si el queso parmesano que va a utilizar es un poquitín fuerte. Así es que con eso empezamos a condimentar, a salar el pescado. Y bueno, les cuento que estas recetas maravillosas también pueden estar tan al alcance de ustedes de una tablet. Y le hice baixa así porque tiene conexión wifi o wifi al internet. Entonces siempre se conecta a Telerama. Gracias a Repicom, pues Telerama hace posible que usted se lleve esta hermosa tablet y laser bike así de última generación solamente llamando al 072-817-070 con el código Telerama 2020 y recibes el 45% de descuento en esta hermosa y útil tablet. Con un precio, nada más, ahora sí, ponga atención, 109 dólares. Es lo que le va a terminar costando esta hermosa tablet y laser bike así de última generación. Desde el momento llame al 2817-070 con el código Telerama 2020 y recibes el 45% de descuento de parte de Telerama, por supuesto, para ustedes. Bueno, vamos ahora sí. Lo que se viene es sencillito. Tomamos un limpión. Buena música. Los lunes empieza bien por aquí. Listo. Toma un limpión. Ponemos las hojuelas de maíz. Ahí. Para triturarles un poquito con las manos. No necesitamos moler porque se va a convertir en harina nuevamente y esa no es la idea. La idea es que nos queden trocantes ahí y deliciosas. Hoy ya tengo bastantes ayudantes de cocina. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Listo. Nos falta algo sencillo. Este plato es de verdad para que hagan también los chicos, los que no, las mujeres que no tienen mucha experiencia en la cocina. Bueno, lo que hacemos entonces ahora es picar ajo. Ajo fresco. Mucho mejor. Pique bastante ajo. El ajo fresco no es tan fuerte. Si es que usted retira el centro, que normalmente es como el germen, hace que sea ese sabor y ese olor bastante extraño que hace huir hasta al novio o a la novia más enamorada. No deja que se acerque el ajo. Así es que si usted ve que tiene el germen, pártalo por la mitad, retira el germen y todo bien. Ahora, en la mantequilla que estaba caliente, voy a poner el ajo. Removeré un poquito. Así. Rápidamente se va a impregnar del olor al ajo. Lo que hago ahora es lo siguiente. Ponemos esta mantequilla con ajo en la base del molde. Ahí. Eso es todo. El pescado y la miga están ya listos. Tomo el queso. Uy, les va a encantar. De verdad, me emociona, me emociona hacer estas recetas porque son de las que más me gustan a mí. Son prácticas. Yo adoro la cocina tradicional, pero hoy en día la realidad es otra. Las mamis o los papis no tenemos todo el tiempo del mundo para estar en la cocina y cocinando. Entonces, creo que parte de todo es ser prácticos. Así es que con eso estamos. Ponemos mantequilla con ajo. Quesito parmesano. Y, por supuesto, regresa acá a un Pyrex con este crust crujiente, esta miga de cornflakes así deliciosos. Voy a continuar haciendo esto y nada más. Regresamos y ya venimos. Envíanos sus sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico hoycocina.com Y síganos también en Facebook y Twitter. Muy bien, terminados de apanar la primera parte de los filetes, está riquísima. Ahora, lo que hago es picar generosamente perejil. Es un plato completo, riquísimo, práctico. Si no tiene perejil fresco y es de esos días en los que simplemente necesita dar de comer a las personas, alimentar a su familia, yo no sé, y tiene perejil seco, no se complique, utilízalo y todo bien. Pero mejor el perejil fresco, obviamente por los nutrientes, por el sabor, por ese aroma a natural, va bien. Eso es todo. Picamos perejil. Voy a mezclar el perejil con un poco más de todos los ingredientes y vamos a bañar con esto el pescado. Pero antes, es momento de blanquear las papas. Están ya torneadas. Paso de hornilla. Sal. Ahí. Papitas torneadas. Y también vamos a blanquear un poquito las zanahorias, pero una vez que estén cocidas las papas. Así que hasta eso, comencemos de Marshall France porque es el lugar perfecto para mimarse, para engreírse, para darse un gustito. Y además, siempre mantener la belleza ahí impecable. Recuerde que mucho de lo que usted, cómo se ve, pues dice cómo es, cómo está. Yo sé que siempre mantenemos la parte de adentro linda, pero por afuera resplandece, por afuera luce. Por eso, Marshall France, con su nuevo local en el Remigio Crespo 421 en el sector de la pista de Bicicross, pues está listísimo para atenderles a todos ustedes con tratamientos, maquillajes, quemadas, cortes, tintes. Tienen un experto en tintes y un experto en peinados. Yo soy feliz, feliz de la vida en Marshall France. Bueno, entonces, como les dije, eso sigue hirviendo por ahí. Mezclamos más de la mantequilla con el ajo. Ahí. Perejil fresco picado. Y por supuesto, más queso parmesano. Ahí. Mezclamos esto muy bien. Y vamos a poner sobre cada uno de los filetes. ¡Qué rico! Súper práctico, ¿verdad? Y de verdad es delicioso. Muy bien. Terminado esto, se va al horno. Mezclamos el pescado por 30 minutos. Si es que está bien, bien caliente, puede bajar a 20 minutos de cocción. El pescado, si su horno no es muy fuerte, pues 30 minutos está bien. No necesitamos que se cocine demasiado. Depende, como le digo, siempre su horno. Mi horno es un poquito... ...del año uno, no, mentira. Pero es más lento, entonces necesito ponerle alrededor de 30 minutos el pescado al horno. No lo voy a cubrir porque obviamente quiero que sea crocante. Si le cubro, va a empezar a sudar, va a empezar a soltar todos los jugos y no le va a quedar muy, muy bien. ¡Perfecto! Ahora sí, hora de limpiar. Y me recuerda que tengo que recomendarles a Austro Limpio porque es una empresa de con 7 años. La experiencia aquí en la ciudad de Cuenca, limpiando a profundidad muchísimas cosas. No sabe cómo nos ayuda a Austro Limpio. En el mantenimiento de oficinas, aquí de Telerama, todo es reluciente. Mi querida Mary, ahora descansa porque Austro Limpio está con nosotros en el lavado de muebles, alfombra. Ahora, abrillantado, encerado y muchísimo más, llame al 2, 8, 10, 3, 6, 5 y deje que Austro Limpio haga la limpieza y el mantenimiento de su hogar, de su oficina, de su empresa, de lo que necesite. Muy bien, retiro todo y ahora lo que vamos a hacer para terminar, suponiendo, suponiendo que las papas ya están blanqueadas. Dejamos que se cocinen unos 8 minutos, agrego las zanahorias baby, así las papas van a tomar un poco de sabor dulce. Para terminar de cocinar, voy a poner una ramita de perejil, ahí, para que tenga mucho más sabor y listo. Luego obviamente escurriremos y estamos bien. Vamos al corte y ya venimos. Pescado a la parmesana, ingredientes, 4 filetes de corvina, 1 taza de mantequilla, 4 dientes de ajo, perejil a gusto, hojuelas de maíz sin azúcar y media taza de queso parmesano. Regresamos ya para terminar nuestro plato, pues les cuento que aquí están ya blanqueadas las papas, las zanahorias, retiré el perejil. Vamos a poner aquí con un poquito de mantequilla nada más. Vamos a darle un salteado, esto es muy importante. Antes de servir, póngale más sabor para que sus niños coman y no sufran ni le hagan caras, hágale ricos a los vegetales y no lo sobrecocine y los nutrientes están ahí. Le pongo un toque de orégano seco, un poco más de sal porque la zanahoria es dulzona. Listo, pimienta. Y estamos ya con la guarnición. Vamos por el pescado que está listo en el horno. ¡Rico! Uy, se imagina la costra rugiente que tiene este pescado. Vale la pena que lo haga en casa. Tomamos una espátula. A ver, retiremos un pedacito. Me recuerda tanto a esta receta que la hice hace tanto, tanto tiempo en mi casa y fue un éxito. Ahí está. Perfecto. Como les dije, acompañamos con un poco de vegetales. Ahí está. Unas zanahorias. Unos papines. Y bastante cariño. Créanme que todo lo que se hace con amor, pues no hay forma de que le salga mal. Eso es todo. Dos pedacitos. Vamos, por favor, por favor, todos a comer. Les invito a comer. Muy bien. Espero que con este plato, pues, se quiten el estrés de la cocina, por lo menos de hoy. Y me acompañan a lo largo de la semana para seguir haciendo recetas prácticas y deliciosas. Un besito. Nos vemos mañana. Chao. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana.